Bueno, estoy en Alberti, el partido de Pilar. Un poco para mostrarles que acá también pasan cosas, no solamente en Tandil, sino acá también. Veo que la calle donde vive la entrada está llena de pozos, que es impresionante la cantidad de pozos que hay. Sí, entonces la idea es tratar de ver cómo podemos reclamar al municipio para que logre transmitir... Hola, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿qué tal? No, estoy haciendo una nota para ver si puede solucionar el tema de los pozos, que me impresiona, sinceramente, que es una de las pocas calles que hay que tienen tantos pozos que no se puede casi entrar. Sí, sí, yo salgo de casa y los pozos son gigantes y el auto, puedo mostrar cómo se sumerge el auto y cuando llueve se caen los autos a la zanja y no hay forma de sacarlos. Bueno, es como su testimonio de esta gente, sigo recién con el auto, con los chicos no. Hola, ¿qué tal? Para darles un rinzal, no cierran las escuelas, qué interesante. Hola, ¿le puedo hacer una nota? Estamos haciendo un video para reclamar. No, pero mejor, ¿qué les pareció la entrada de los autos, el auto con los pozos? No, después de que llueve, ni en primera pasa. Si la camioneta llega a venir media cargada, es peor, porque al patinar no hay forma de controlarla. ¿Cómo lo ven los pozos? Están hermosos. ¿Hermosos? Hermosos, para jugar. Para jugar, para pasar, para poner el auto, todo. Bueno, terrible pasar por esta calle, permanentemente rota, barro, se rompen los autos. Es difícil si tiene que venir una ambulancia, así que es una calle muy transitada porque une dos partes de la localidad. ¿Y a quién vas a ver ahora? Apelo que tiene 90 años y hay que arreglar esta calle. Ay, sí, esta calle la tendría que asfaltar porque, sí, aparte más para andar en visita. Acá en la calle Entre Ríos está entoscado, han puesto piedra, por lo tanto el camino se mejora un montón. Eso es lo que habría que hacer allá por lo menos para que no se sigan rompiendo los autos. Hace mucho que está esto así. Y esto tiene un año, lo reclamamos. No hay forma de entrar a la página del Museo Pilar porque los mensajes son ocultos. Esto es dramático porque llega a haber una urgencia médica de alguno de nosotros, más con el COVID, y la ambulancia no puede ingresar a la calle. Claro, me encanta, ahí vamos con la verdad. Así que ustedes piensan que esto hay que arreglarlo, ¿no? Documentemos bien los pozos. Perfecto. Importante es eso, de saber, bueno, qué es lo que necesitarían ustedes para resolver, en este caso serían los pozos. Los pozos y sacar las ramas, nada más. Y después, bueno, no sé, el tema de seguridad, que últimamente estuvo bastante complicado, pero bueno. Me voy despacio porque me rompe todo el auto. Que te vaya bien. Gracias. Suerte. Hasta luego. Yo sigo acá. Gracias. Bueno, terminamos la nota acá en Pilar, un lugar diferente, donde siempre el Estado está presente. En todos lados el Estado está presente. Por lo tanto, en cada lugar, en pequeño lugar, el ciudadano, el individuo, tiene que reaccionar ante los funcionarios de turno y darle un poco la pauta de que nosotros somos los que necesitamos las obras. No ellos hacen las obras para su beneficio personal de publicidad o de mantenerse en el poder. Así que esa es la idea. Vamos desde Pilar, Tandil, para todo el país y poner límites al Estado. ¿Sí? Que se ha tocado bien.